El SINAC junto con organizaciones amigas como ProParques y también Costa Rica por siempre ha trabajado en el desarrollo de una app que permita llevar información actualizada, información adecuada para los visitantes, de tal manera que se dan recomendaciones de cómo visitar un área silvestre protegida. En esta app los usuarios pueden encontrar información relevante al tipo de ropa que se recomienda, los horarios, el tipo de atractivos que va a encontrar en ese parque nacional, así como también mecanismos de reservación en línea y otros. Esta app tiene en estos momentos 17 áreas silvestres protegidas, por supuesto que las más visitadas y las más interesantes para lo que es el sector turismo están los principales parques nacionales con volcanes como Arenal, Rincón de la Vieja, Poaz e Irasú, pero también hay una serie de parques nacionales de zonas costeras también muy atractivos para los visitantes nacionales e internacionales como Tortuguero, Caguita, Manuel Antonio por ejemplo y algunos otros parques también de montaña interesantes como Tapantí y los Quexales.